El detalle por el cual Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo aseguran, se separan. ¿Qué tal amables seguidores de Telefarándola? Bienvenidos nuevamente. Si nos visitas por primera vez, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Vivi Gaitán es sin duda una de las actrices más queridas por el público de México y recientemente conquistó a la audiencia con su regreso a los escenarios con la obra musical Chicago. Sin embargo, Toto parece indicar que no tuvo ese éxito y fama en la vida de la actriz, principalmente en su matrimonio. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán son una de las parejas más estables y queridas por todo el público y su relación más bien parece un cuento de hadas hecho realidad, por lo que nos desconcertamos al ver lo que publicó Alex Caffey. Y es que el periodista aseguró que la pareja dejó de seguirse en sus redes sociales, en sus cuentas de Instagram, en donde compartían varias fotografías juntos y se etiquetaban. Fue por eso que quisimos asegurarnos de esto y en efecto, las dos cuentas ya no se siguen más, pues la actriz solo sigue a 82 personas entre las cuales su marido no está incluido. Y en la de Eduardo solo sigue a 8 cuentas, en las que la de su esposa no se encuentra. Según Caffey, desde hace 15 días Capetillo dejó de seguir a su mujer y dos días después ella también lo hizo. Aunque esto no asegura nada, es muy extraño que lo hicieran. Según el periodista, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo estarían en crisis matrimonial, lo que los podría llevar y estar a punto del divorcio. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo se separen? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.